dignas que prepararon. Vamos a pararnos todos, nos paramos, nos paramos absolutamente todos, no nos pueden hacer trampas, porque somos la familia Razi, esta familia que hace posible que todas esas cosas maravillosas sucedan en nuestra comunidad, haciendo cada quien lo que le toca hacer. Todos estamos de pies, yo veo gente que todavía está, levante la mano en los que están de pie, se nota, si se nota. Ok, vamos a hacer algo, vamos a iniciar con una actividad o una pausa activa o de activación. Colocamos nuestras manos arriba, las dos manos, ok, yo no coloco una porque tengo la otra ocupadita. Vamos a decir esta boca que nos enseñan que es la primera que aprendemos, ¿cuál es? ¿Qué decimos? Ok, pero vamos a mover las manos así como que... Y vamos a hacer algo que no podíamos hacer porque, bueno, la gente nos quitaba si estornudaba. Vamos a simular nosotros un estornudo y vamos a empezar suavecito porque sé que acabamos de comer y decimos... Y achuf, pero suavecito porque hay pura gente mayor aquí, nos vaya a hacer una cosa. Empezamos para ver. Ok, excelente. Ya estamos en el momento de poder hacerlo con más fuerza. Vamos a hacerlo más rápido. Excelente. Nos mantenemos arriba y ahora nos vamos a ir y nos mantenemos en el A hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha o a la izquierda. Empezamos, nos mantenemos arriba. Ok. Movimiento de lateralidad que nos dan en, no sé, en preescolar, en primero o segundo nivel y hay personas que no sabemos dónde está nuestra derecha o nuestra izquierda. Vamos a probar nuevamente. El tema es que a veces ven mi mano y de donde ella señala y ahí no es. Es su derecha, no la mía, su derecha. Empezamos. Excelente. Vamos a hacer algo que nos gusta a nosotros cuando éramos adolescentes, que hace bastante tiempo o no. Eso fue antes. Eso fue ayer, eso fue ayer. Es siempre tener la contraria o llevar la contraria. Le vamos a hacer una canción que es algo así como que yo tengo un tren y vamos a hacer lo que siempre hacemos, lo contrario. Pero hoy vamos a vivirlo y a revivir eso cuando éramos adolescentes, que hacían lo contrario, lo que le decían sus papás y sus profesores. Y ustedes van a repetir después de mí y vamos a ir haciéndolo. La canción dice algo como yo tengo un tren que va hacia arriba. Excelente, ya se la saben. Pero antes de eso es, la canción dice así, papi, papiri, papi. ¿Y usted lo hace? No, 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 no. Vamos a acompañarnos ahora con las palmas. Yo digo papi, papiri, papi, papiri, papi, 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 papi. Ahora yo voy con la canción. Yo digo un tren que va hacia arriba, usted canta un tren que va hacia abajo y hacemos el movimiento contrario a lo que yo diga. Vamos a ver si estamos capaces de hacerlo. Papi, papiripa Papi, papiripa Yo tengo un tren que va hacia abajo Yo tengo un tren que va hacia arriba Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Excelente Papi, papiripa Más rápido Papi, papiripa Yo tengo un tren que va a la derecha Yo tengo un tren que va a la derecha A la derecha A la izquierda Arriba Abajo Excelente, aplauso para todos Ahora Vamos a intentarlo aquí Aunque hay espacios vacíos Vamos a tomarnos de la mano de manera así lineal De manera horizontal Nos tomamos de la mano Tratemos de cubrir los espacios vacíos Y salimos y tomamos los pasillos también Vamos a ver cómo se logra aquí en el aula magna Todas las familias racis Ok, los que no logren llegar no pasa nada Lo vamos a ver hasta allí Estamos todos, bueno, todo lo que podamos Ok, vamos a ver cómo lo hacemos nosotros Vamos a ir unos movimientos sexy, ¿no? ¿Han escuchado esa música? Unos movimientos sexy ¿Se la sabe o no se la sabe? Sí, se la sabe Sí, se la sabe Suavecito para abajo Ah, sí se la sabe Vamos a practicarlo para ver Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Sí, 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 sí Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy Un movimiento Sexy Un movimiento sexual Sexy Ah, sí se la sabe Son gente joven Pura gente joven Lo que tengo aquí Un aplauso para ustedes Ok, vamos a intentar Manténganse así como estaban No se suerte No se suerte No se suerte Ok Vamos a intentar hacer una especie de ola De la derecha mía ¿Verdad? Hacia la izquierda Vamos a ver Y cuál es la línea que llega más rápido La que esté completa Vamos a tomar como en cuenta Pero no va a ser cualquiera ola que va a pasar Sino una ola Como dirían los caraqueños No lo soy Con guasasa Con guaguancó Con esas sarsas que llevan en sus venas ¿Verdad? Le vamos a poner ese sentimiento Caraqueño Aunque no seamos caraqueños Cuando yo diga Un, dos, tres Tiempo Ustedes pasan la ola Es como esa corriente Esa chispa Que a veces nos hace falta a nosotros Nos falta chispa Ponernos pilas Vamos a ver A la cuenta de tres ¿Somos a quien lo logra? Uno Dos Tiempo Ok Esa ola todavía está allí Más o menos Más o menos Ahora vamos a hacer Lo más rápido posible Y que se devuelva Vamos a ver Uno Dos Tiempo Más o menos Excelente Aplauso Aplauso Vamos a tomar Vamos a tomar rápidamente Porque me dieron cinco minutos Nada más Una pareja Y le vamos a poner la manito así Mano con mano Búsquen una pareja Córdase No importa Búsquese una pareja Cada quien con una pareja Si no está Se la pedimos prestada a cualquiera Para que nos la colabore Ok Ya estamos listos Seguimos ahora Cuando yo diga cara Damos una palmada Para ver Para probar Cara Ok Si yo digo sello Ustedes se voltean Y la hacemos Ok Cuantas veces yo le diga cara Así serán las veces que ustedes choquen O las veces que yo les diga sello Vamos a ver Vamos a ver Cara a cara Dos veces Dos veces ¿Verdad? Vamos a probar Cara a sello Ok Cuidado con lo que toca Estén pendientes Cuidado con lo que toca Traten de mantener el equilibrio Y la palma donde va Cara a cara Cara a sello a sello Ok Excelente Sello a sello cara Otro aplauso para el equipo racista Que ha hecho posible Estar aquí presente Vamos a cerrar Porque me dijeron que tampoco Los elevara tanto Porque Luego el calor Apremia Y vamos a hacer algo Que nos ha servido a nosotros Desde la fundación Motivarte Me toca representar en este momento Gracias a los amigos de Arcores Que fueron los que nos hicieron la invitación Es una técnica que hacemos con los niños muy chiquitos Y nos sirve hasta los adultos Para luego bajarlos y mantenerlos en ese estado de tranquilidad Que necesitamos para que se vayan a sus mesas de trabajo A producir ese conocimiento allí Que nos va a servir para nosotros En la mano derecha Tengo una flor Y en la mano izquierda Tengo una vela ¿Qué tengo en la derecha? ¿Y en la izquierda? Ok Ahora vamos a hacerlo más suave En mi mano derecha Huelo La flor Y soplo la vela Ok Vamos a hacerlo ahora más suave Para ir relajándonos Huelo la flor Soplo la vela Podemos cerrar nuestros ojos Vamos a disfrutándolos Disfrutemos Olemos la flor Soplo la vela Olemos la flor Y soplamos La vela Y nos despedimos con un gran aplauso Para todos Que sigamos en este gran ambiente Para ustedes Dios las bendiga Bueno Sabroso Gracias a la gente de Motivarte A Danilo Por esta dinámica de activación Para activar el cuerpo La mente El espíritu Muy bien Y aquí tengo De la comisión De metodología Y de animación Que nos va a orientar Un poco Cómo va a ser El trabajo Para poder organizarnos En las mesas de trabajo Buenas tardes a todos Ahorita Vamos a ir A las mesas de trabajo Se les pide A los moderadores O sistematizadores Que pasen Se acerquen aquí A la tarima Para entregarles El número que corresponde A su mesa Y las personas De acuerdo Al número Que les corresponda Que tienen En su distintivo Se acercan A la persona Que tenga El hablador De la mesa Que le corresponde Esa persona Los va a llevar Al lugar Donde van a ser La mesa de trabajo Entonces Por favor Los moderadores Se pueden acercar Para entregarles El hablador Bueno Y recuerden Que a las Dos Y veinte Ya deben estar Regresando A Lula Magna De la UCAP Recuerden Vayan Ubicando A su Sistematizador Con su hablador Para que los vayan Dirigiendo Hacia las aulas De clases Gracias